Y el agua nos llevaba, llegaba a las caderas. La fuerte tormenta que azota su paso por parte de la región oeste del país ha causado varios estragos. La vivienda de Stephanie y la de sus vecinos en el condado de Ventura, en el sur de California, quedaron inundadas durante la madrugada. Regalos por donde quiera, las velas, sillas, todo estaba flotando. Yo tengo cosas de la cocina en mi cuarto, de que todo estaba por todos lados. En las áreas de Ventura y Oxnard cayeron más de tres pulgadas de lluvia en una hora. Las calles en algunas zonas parecían ríos y varios carros quedaron sumergidos bajo el agua. Llegamos a los carros y el carro de mi esposo, que es un Traverse, y ya estaba el agua hasta arriba de la ventana. En Santa Bárbara, varias rampas de salida de la autopista 101 fueron cerradas debido a las inundaciones. Con la intensa lluvia, el agua del canal que corre a la par de esa calle se desbordó, afectando al menos 10 negocios de este centro comercial. Quedaron inundados en algunas partes, el nivel del agua alcanzó las 17 pulgadas. María, quien es dueña de esta tintorería, dice que el agua dañó mucha de la ropa de sus clientes y materia prima. Todo, todo se nos echó a perder, todos los ganchos, todos los vestidos de novia que estaban en el piso. Unas 26 millones de personas están bajo vigilancia de inundaciones hasta el sábado, desde el área metropolitana de Phoenix, Arizona, hasta San Luis Obispo, California. Esto es una tormenta que se está moviendo lentamente, lo que quiere decir es que puede traer grandes cantidades de lluvia en un periodo corto de tiempo. En Arizona, también las torrenciales lluvias convirtieron las calles en ríos, dejando varios vehículos varados y algunos caminos cubiertos de lodo. Imágenes que pudieran seguir repitiéndose mientras avanza esta tormenta. Vamos a ver esos acumulados de lluvia, adicionalmente tenemos el riesgo de inundaciones, principalmente en zonas que fueron afectadas previamente por los incendios, esto puede incrementar también el riesgo de deslaves. Ante los peligros, las recomendaciones de los expertos son no conducir por las áreas inundadas y mantenerse informado. Erika Flores, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.